¿Qué tal si vemos todo esto luego? ¡Sí! ¿Tú qué quieres hacer, Starlight? Bueno, no estoy segura de que vayas a recordar esto, pero... ¡Esto es...! ¡Fosa de dragón! Yo lo recuerdo. ¿Ustedes lo jugaban? Casi siempre que no estábamos trabajando en magia. ¡No puedo creer que hallaras una copia! Son Burst se emocionaba mucho cuando su dragón quedaba atrapado. ¡Volteaba todo el tablero! Suena adorable. Eh, bueno, es un juego emocionante, pero tengo un poco más de control sobre mi cuerno ahora. ¡Oh, oh! ¡El dragón de alguien va a ser atrapado! No me parece muy emocionante, rea... ¡Ah! Creo que sí es adorable. Yo espero que estés disfrutando tu visita hasta ahora. ¿Es una broma? Digo, primero las antigüedades, y luego pasé un rato con Twilight. ¡Ay! Sí, ella es maravillosa. ¡Lo sé! Ya sé que es una princesa, pero jamás creí que sería tan divertido estar cerca de ella. Pues, ¿es que ella es la princesa de la amistad? Sí, sé que era de esperarse. Bueno, mañana yo quisiera... Supongo que me sorprende lo bien que nos llevamos. Yo no tengo mucho en común con la mayoría. Los dos son bastante parecidos. No sé de muchos que hablen poni antiguo con fluidez. ¡Exacto! Ah, tal vez tenga más en común con Twilight que con cualquier poni en ecuestria. Claro. Ah, en fin, será mejor que duerma. Ah, Ponyville es pequeño, pero hay muchas cosas que hacer. Deberíamos preguntarle a Twilight que nos recomienda visitar. Ah, claro. Bien, descansa, Starlight. Ah, descansa. ¡Dog, Dog! Hola, Starlight. ¿Ya amaneció tan pronto? Sí, tal vez aún es temprano, pero como dijiste, hay mucho que visitar en Ponyville. Eh, claro. Ok. Además, ya no podía dormir. Estuve pensando en todas las cosas que ambos tenemos en común y en lo mucho que nos divertiremos hoy. Genial. ¿Y ya se levantó Twilight? Ah, de hecho, estoy segura de que debe hacer cosas de princesa hoy. Oh. Pero ya tengo todo un día de cosas planeadas. Solo tú y yo. Ah, genial. ¿Podrías darte la vuelta o de preferencia salir del cuarto para poder cambiarme? Claro, lo siento. Un gran manzano genuino de Sweet Apple Lakers. Porque ambos tomábamos mucho jugo de manzana de pequeños. Ah, ya no me acuerdo de eso. ¿En serio? Porque era lo único que tomábamos. Ah, mira, prueba una manzana. Eso va a refrescar tu memoria. Trixie, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, con frecuencia busco la privacidad del huerto para practicar nuevas hazañas impresionantes. Y me quedé dormida. Ah, pues, Sunburst y yo nos estamos poniendo al tanto, así que... ¿De casualidad no querrán ver a una maravilla mágica nunca antes vista en la vida? ¡Claro! Ay, ¿por qué no? ¡Contemplad, amigo visitante del pasado de Starlight! E impresiónate con la gran y poderosa y ahora mejor amiga de Starlight, ¡Trixie! ¡Ahora te presento! ¡El escape unicornio! ¡Ay, solo un segundo! ¡Un giro más! La gran y poderosa Trixie requiere un poco de ayuda. Conozco este truco. Hay un eslabón especial, pero nunca sostuve la cadena lo suficiente para hallarlo. Bueno, si pudiera hacer magia como esa, tendría una serie de trucos nuevos a mi disposición. Pues siempre me gustó la magia de cerca porque sabía que la dominaría practicando suficiente.